Sí, sí, bueno, queremos comunicarle a los compañeros afiliados que el gremio ha hecho una adquisición de una unidad cero kilómetro, que esto es para que los compañeros sepan de que la plata que ingresa como afiliado al gremio, nosotros le damos una utilidad para que podamos recorrer los sectores donde nosotros tenemos muchos lugares que recorrer y los compañeros que andan en esto puedan andar cómodos haciendo su trabajo. Siempre la plata del gremio nosotros la volcamos en algo que sea útil para los compañeros y los dirigentes que tenemos hoy en la actualidad. Esta unidad salió 68.000 pesos, fue adquirida en Buenos Aires por los compañeros de la Comisión Directiva Nacional y bueno, esto se paga con los aportes de los afiliados de lo que corresponde a Cutralcó y Plaza Huínco. ¿La unidad se va a asignar a una sola persona? ¿De qué manera le van a dar utilidad? Sí, bueno, por el momento he sido asignado para manejar la unidad y está disponible para todos los compañeros que necesiten usarla. El chofer voy a ser yo, inclusive, del vehículo. ¿Van a comenzar entonces a recorrer todos los sectores? Ya estamos, ya estamos trabajando. En el día de ayer recorrimos gran parte de lo que es el municipio con respecto al acta de acuerdo que se ha firmado, informándole a los compañeros. Hemos recorrido, hemos ido al hospital. Ya está, la unidad ha estado trabajando desde el momento que llegó. ¡Feliz! 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 Gracias.